Bueno pues amigos y hermanos continuamos aquí organizando más temas y ahora no tanto de carácter delegacional pero si local, internacional y que es un chisme Mauricio que se ha ido agrandando y que también grabamos un video aquí en Busca tu media naranja titulado Las Estapas de Azerbaiyán y pues ahora viene la segunda parte como toda buena película y pues vamos a ver el desenlace Mauricio y resulta ser que ya el gobierno del Estado Federal ya le dio solución al problema y la solución fue nada más y nada menos lo que dijimos en algún momento en nuestro video y si no lo pueden ver que acabaron por retirar la estatua del presidente de Azerbaiyán, Heida, Alinean y la mandaron a una bodega de Escapotzalco, ahí lo van a tener guardado en lo que ubican un nuevo lugar para ponerla eso que quede claro, ahora el problema de la audición pues viene del aspecto internacional porque si bien le da solución a quitar la estatua para que ya los impolutos de la política y del círculo rojo como tú lo has llamado de polago, ya no se sientan afectados, ya no se sientan agredidos en su persona por tener a una estatua de un dictador, una persona con pocos valores morales etc. más allá de eso está el problema internacional porque si tú bien recuerdas en el parque donde se puso el gobierno de Azerbaiyán financió la reconstrucción, la remodelación de ese parque con dinero del mismo país ahora el problema no solo es entrar en la estatua sino que cuentas le vamos a dar ahí a Azerbaiyán fíjate, fíjate mismo que, bueno, como tú bien lo comentas, en las redes sociales yo lo que puse es precisamente este círculo rojo de Polanco que entre ellos de Liz Dreser que es parte de las personas de la organización de ahí de amigos de Chapultepec, fíjate, ayer lo que declara con Carmen Alisteni dice, no pues es que ayer o anteriores, en estos días cuando se presenta ya el lunes dice, es que nosotros reconocemos que validamos el proyecto, pero pues era un proyecto que no conocíamos en su totalidad, o sea, la verdad me parece para el nivel de los intelectuales una cosa estúpida o sea, ya ni al caso, ¿no? o sea, pero además en esta ruta, ¿no? Homero Alitjiz y toda esta gente a ver, yo nada más una pregunta que es concreta sí, sí, o sea, a ver, a ver, ¿qué hay en esta ciudad, ciudadanos de Primera y de Segunda? o sea, ¿qué no es la misma estatua la que van a quitar de un lugar para ponerla en otro? ¿qué no cuestionamiento es que el señor es autoritario y todo, dictador, asesino y todo eso? ¿cómo es posible que entonces se les haga caso que la quiten de Polanco para ponerla en otra coluna? a lo mejor la traen aquí a la Coluna Obrera o la traen pensando que la van a quitar y la van a desaparecer o sea, lo que están diciendo es que la gente de la Obrera va a soportar la estatua de un dictador pues yo creo que parece lo que ellos están pensando es que ese es el problema o sea, no son autoridades a la estatua aquí no, yo lo que creo, y lo comentamos en el video anterior de este memo que el gran error es que tú haces relaciones internacionales con todos los que te suscribes el convenio y que entonces a partir de que tienes relaciones internacionales no puedes cuestionar a nadie con las personas que tienen relaciones internacionales o sea, el tema es el fondo ahora, se la llevan yo puse ahí es más, a Miguel Ángel Mancera se lo tuite a ver, ya que la llevas a la bodega de Escapotzalco la pregunta es imagínate la vea imagínate la vea que está en punta la pregunta es ahí se va a purificar ajá, por eso digo se purifica ahí y luego la sacas y ya la llevas a otro lado hoy, el secretario del gobierno Héctor Serrano declara, dice bueno, lo que va a suceder es que estamos viendo si la colocamos en una casa de cultura ¿quién es peor? en el museo de seda ahí en la joyera o sea, ¿no es peor? entonces, ahora y, ah, pero dice bueno, pero pero puede ser que no se queden ahí entonces, lo que podemos ver también es pues pagar el día porque la gente hace lo allá sí, así o sea, sí el gobierno Héctor está dispuesto a pagarles y luego y luego, ¿qué? porque además, bueno escondieron la estatura del presidente al día, ¿no? bueno, tú y yo aquí hemos visto la plaza de Tlaxcuaque o la pregunta y yo también le decía ahí a a Miriam Firmacera bueno, ¿entonces van a agarrar la plaza de Tlaxcuaque? ¿la van a desmontar? ¿y se la van a llevar a otro lado? ¿qué van a hacer? entonces el gran tema aquí como en el Mundo es que todos estos ciudadanos impolutos toda esta gente de derechos humanos que se rasgan las vestiduras y entonces a ver les digo a ver ¿por qué en el caso del secretario de Educación Pública de Emilio Chayefé yo no los vi que salieran todos juntos para poder en ese momento y decir esta persona no debe de estar por el problema que se tuvo en acteal no los vi manifestándose ahí con toda la judeza que se necesite y la fuerza de su convicción democrática y su convicción en materia de defensa de derechos humanos no los vi la pregunta es ¿Candil de la calle y oscuridad de la casa? sí o ellos en Polanco quieren tener exclusivamente a Gandhi a Gandhi o sea la verdad yo entiendo entiendo el fondo del tema que tiene que ver con el perfil de la estatua en términos de lo que ellos visualizan pero para mí al fondo siempre he estado en que entonces se me hacen la revisión con quienes tenemos relaciones internacionales tú como internacionalista lo sabes a ver si hacemos el peinado de todos los países con los que tenemos con los Estados Unidos y con los Estados Unidos ¿con qué pasa con todos los países de la que nos subimos y lo decíamos en la en el video 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 si nos pusiéramos nosotros en primera que no somos para calificar ahora si ya va a ser ese procedimiento de la política excedera mexicana de decir este no porque es dictador este no entonces va a ser algo complicado porque entonces nada más te vas a quedar con uno o dos países de aliados haciendo relaciones internacionales que déjame te digo que hay países que debido a su coherencia política y historia y que son las coherencias de esa parte nada más tienen relaciones internacionales con esos países con los que ellos se ven afines a ver nada más una de enliza enliza loca intelectuales es de enliza loca acaba de ir Enrique Peña a Cuba además lo chamaqueo muy bien en fin en fin a ver como es posible no porque aquí también hay visiones encontradas mitad y mitad de posicionamiento la gente que critica el autoritarismo de Haydn igual critican algunos de ellos también a Cuba y tenemos relaciones con ellos tenemos amigos en común que critican a Hugo Chávez de autoritario y lo expresan y tenemos relaciones con Venezuela o sea la verdad es que el tamizaje que plantean respecto a eso yo no sé en este caso en una posición de moralidad impoluta me parece que no es el caso si en este caso nosotros lo que pensamos es el fondo del asunto es que se firma un convenio a partir de que se tiene una relación internacional con este país y para finalizar mi punto de vista en el video que he dado claro en el anterior fíjate una de las personas promotoras que estuvo incluso en el país de Azerbaiyán fue Carlos Navarrete cuando él era senador ellos estuvo él estuvo en el proceso de negociación ¿dónde está Carlos Navarrete ahorita? ¿por qué? secretario de trabajo del gobierno de EFE entonces tendría que salir Carlos Navarrete a decirle a los a los intelectuales de Polanco les ofrezco una disculpa porque hice un mal no porque además Carlos Navarrete dijo que él no sabía quién era o sea él fue al país pero no sabía de quién estaba hablando porque él se lo porque a él se lo habían pintado como una muy buena persona entonces dijo no pues si es un héroe nacional tiene que ser una buena es una explicación dijo no es que ahora sí que falta de historia y yendo a ese comentario ya para terminar yo pensé que habían mandado la estatura de Jaida a la bodega de Staposalco apostando a que los mexicanos pues casi no tenemos memoria histórica entonces que se nos iba a olvidar que en algún momento pues ahí va la la lúdica y a lo mejor ya te se olvidó de quién era Jaida de Villepo si porque además ya por eso digo colocándolo en otra colonia ¿no? o dejando que pase un tiempo y luego ya ay aquí está el estatura que pusieron pero además se lo pide a la gente sí pareciera además nos hemos fíjense amigos nos hemos quejado nosotros de los albazos que da el gobierno federal y ¿cuándo quitaron la estatura? en un sábado ¿para qué? para que los medios de comunicación no dijeran nada ¿no? pues es parte es parte precisamente de lo que tenemos que discutir porque esta ciudad tiene que ser diferente lo único que criticamos para allá no lo tenemos que cumplir aquí esa es la parte que nosotros estamos precisamente tratando de colocar en el escenario de la discusión yo finalizaría con tu compañero Pemo con un asunto que me parece que es medular relaciones internacionales termina diciendo Enrique Peña Nieto que va a fortalecer la relación con Cuba tal cual entonces no, me conviene en parte no, sí me queda claro pero para todos estos defensores de los derechos humanos yo no vi ningún posicionamiento que dijera lo contrario que pudiera en ese momento cuestionar lo que dijo Enrique Peña Nieto y en el caso en el caso particular mis amigos cubanos yo tengo una visión diferente pero bueno ahí está algo más pues ahí está el tema amigos y las notas veremos cuál es el destino de la estatua porque esto parece como que ya acabó que removiendo la estatua pues ya no va a dar problema pero nosotros sí insistimos de verdad amigos y las notas qué cuentas se le va a dar al gobierno de Acero eso falta por ver la Cancillería Mexicana el gobierno federal no solo el gobierno federal sino en realidad la Cancillería Mexicana con qué explicación le va a dar al gobierno de Acero diciéndoles hijones que lamentablemente ya revisamos los libros de historia y nos dimos cuenta que su héroe nacional siempre sí para nosotros era un dictador y lo tuvimos que quitar como ya lo vemos vamos a ver otro tema internacional en un momento y dejo la pregunta y nuestra relación con Siria ¿cómo está? no, bueno y nuestra relación con Francia ahora que está metida en el Congo que es el Mali que es el Mali que es el Mali ¿cómo está? en fin lo dejamos para que ustedes nos reflexionen los videos y los notas si les gusta denle un like y suscríbanse al canal baby, baby montre-moi ton corps de rêve kiffé, kiffé en mi que es el Mali que es el Mali y los re ah